Con el inicio del verano siempre listos pa' la acción, los diferentes noteros van recorriendo los lugares de veraneo en busca de notas de color y señorita con el fuselaje al viento pa' decorar la pantalla, ¿viste? Pero, en su afán de cumplir con su noble tarea mediática, se ve que este muchacho se pasó de revoluciones a la hora de interactuar con las chicas que encontró en la playa y terminó desbarrancando penosamente. ¡Ah, chibulí, chibulí, chibulí! Si te me pones así, es la mejor cara que me podés dar. Vení, 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 vení por acá. ¿Nombre? Jazmín, ¿todo bien? ¿Jazmín? La vueltita de Jazmín. Hay algo que no termino de entender acá. Tendrías que sacarte y dejarte la malla, ¿puede ser? Para Crónica, dale, dale, dale. Lo repito porque vale la pena. Tendrías que sacarte y dejarte la malla. Vení, vení, vení vos también, acompañame a hacerle la guanta a tu amiga. Está claro, no es normal. ¿Podemos mostrar la bikini que tenés? Por favor, dale. Muéstrale al público de Crónica. Qué bien que está Mar del Plata, que se está pasando. Sáquense las mallas. Sáquense las mallas. ¿Sí te dijo que sí? Sáquense las musculosas, digo, así se las compras. Dale, vamos, ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Las chicas lo hacen por Crónica, para darle una alegría a toda la platea. No, papá, así no es la vida. Cualquier colectivo deja bien. ¿Cuál es el plan ideal? O sea, claro, ¿cualquier colectivo les deja bien, no? No. No. ¿Y saben perrear? ¿Cómo vienen con el perreo? No. Sí, sí, sí. ¿No se animan? Perreo, perreo. ¿Por qué no? Y puede haber más. Hay una polémica que se desató en la ciudad de Mar del Plata con la cuestión de que se suspendió esto de la cola RIF. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. A ver, ¿qué opinan de eso? Si están de acuerdo, por ejemplo, de que es de alguna manera violencia de género. David, ¿lo vemos? Chicas, ¿se enteraron que se suspendió la cola RIF? Es el certamen que cada año se hace aquí en Mar del Plata. ¿Qué opinión, como jóvenes que son, ustedes tienen al respecto? ¿Ellas podrían participar en este concurso? ¿Se haga finalmente el concurso? Sí. Si queremos ver si pueden participar, si podrían participar. Claro, pero pará, habría permiso, ¿no? Permiso, porque habría que hacer esto. Vamos a repetirla. Permiso, ¿no? Permiso, porque habría que hacer esto. Sí, claro. Habría que hacer esto, vení, vení, vení. Exactamente. Si tenés la malla abajo, dale. ¿Por qué esa maldad? Claro. Si recién te vimos, date vuelta, dale, por favor. Vení, vení. Ahí está, claro, por supuesto. Todo bien con el personaje de Notero Cheronca y medio baboso, pero ya cuando la jodita incluye meter mano en el shortcito ajenó, la cosa se pone medio border, doña. Pero pará, habría permiso, ¿no? Permiso, porque habría que hacer esto. Permiso, ¿no? Permiso, porque habría que hacer esto. Sí, claro. Habría que hacer esto, vení, vení, vení. Exactamente. Si tenés la malla abajo, dale. ¡Barrida!